La primera vez que me pararon a Fiawe, estaba tanto trabajo, yo no me pongo con esto. Pero para eso me llamaste a mí, para eso yo vine a organizarte este jorgorio. Tú sabes que en la Jai, cuando yo estaba allá, yo siempre era el que organizaba, siempre llamaban a Bittin. Oye Bittin, entonces tú te graduaste con honores. Eso mismo le dije yo a la mujer mía, yo le dije mami. Tú pareces que te graduaste con honores porque tú siempre me estás engañando. Y ella cogió y se lo dijo al pai, y el pai de ella... ¡A obligarme! Cogió y llamó al departamento de instrucción y les dijo que yo me había graduado de Jai amenazando a los maestros porque yo estaba colgado. Ellos se lo creyeron y me anularon el diploma. Mira, ¿y qué pasó con la transcripción del crédito? Perdona, que estoy bastante joradito ahora. Oye Bittin, ¿qué pasó con la orquesta que tú ibas a conseguir? Déjame decirte que ya eso está planchado. Ya yo llamé a Promotores Latinos, allá Rafa Muñiz. Que de hecho, oye, me encanta ese programa que él tiene, Control Remoto. Oye María, eso debería estar uno, número uno. No, me encanta cuando Sabiel sale así, con el pelito así. Oye, pues yo, ya yo llamé y van a mandar una orquesta para aquí. Ojalá y venga la chica del clan o la Chantel. ¿Qué banquete me voy a dar? Tú me das vergüenza. Yo me avergüenzo de ti a veces, King. A veces yo lo pienso antes de salir a un sitio contigo. ¿Cuántas veces yo te he dicho, cuántas veces yo te he dicho de los problemas que traen las mujeres? Decirte las cosas a ti es como tirarle gases a la luna. Porque yo te lo he dicho, King. Recuerda los problemas que traen las mujeres. Tú siempre estás hablando pamplina. Eso mismo me dijo a mí la mujer mía. Me dijo, tú siempre estás hablando pamplina. Y yo le dije, mami, es que yo soy un ser sociable. A mí me gusta hablar con la gente. Y ella cogió y se lo dijo al pai. Y el pai de ella. ¡Pompillarme! Agarró y esperó a que yo me durmiera Y me echó pica-pica en los bebés. Y estuve tres semanas sin venir a la lengua. Chico, pero mira, chico, pero... ¿Por qué no te pusiste hielo en la boquita? No, no, no tengo tiempo ahora, te dije. Te voy a hacer una cosa. Tú ves esta alfombra, mírame. Tú ves esta alfombra. Eso es para cuando te caigas. Y esta escupidera para que no te vomiten el piso. Oye, Chuito. Hablando de piso. Necesito que me separes cuatro losetas. Chico, pero si con una a mí me da para bailar bien aparetadito. Tiene la mente más sucia que el lago Carraízo después de Hugo. Mira, las cuatro losetas yo las tenía separadas para el conguero. Cada vez que hay una orquesta y eso. Ese es el músico favorito mío. El conguero. Ave María. Es increíble ver ese machazo. Cuando empiezas, primero te da la mano cuando llega. Así, que te apriete esa mano. Que tú sientes, tú sientes todos esos músculos, esos callos. Tú los sientes apretándote. Entonces, cuando se sienta a tocar. Que toca. Y empieza a contorsionarse. Que empieza a darle ese cuero sin piedad. Se me hace la boca agua. O sea, es que es musicalmente. Eso es un banquete. Por eso yo estoy ya acá a punto de llegar. Ah, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí es el party. El party aquí. Mira, Rosita Rodríguez. Cacu cómico es en el otro canal, ¿oíste? ¿Qué cacu cómico no he hecho cuarto? Yo vine aquí a hacer algo con mi orquesta porque me contrataron para la fiesta. Y vengo a ahorrar mi contrato. Eso mismo. Le digo yo a la mujer mía. Mami, tenemos que ahorrar el contrato matrimonial. Tú y yo tenemos que hacer eso para ser felices. Y ella escogió y se lo dijo al party. Y el party de ella... ¡Papilla al bebé! Buscó al cura que nos casó y le dijo que anulara el matrimonio porque yo era el que anormal. ¿Y por qué no llevaste un certificado médico? ¿Por qué no abandona? Eh, mira. Óyeme, ¿de dónde pongo las congas? No, niña, no suelte la porquerita, esa bonsai. ¿De qué patronal la sacaste? Yo voy a llamar a exigir una explicación. ¿Aló? ¿Si habla Bitín? Sí, mire, yo estoy exigiendo, porque aquí parece que ha habido un error. Yo exigí una orquesta, y era una orquesta hombruna, y me han mandado una mujer con una conga. En ningún momento yo... No, pues ese problema es tuyo. Yo exijo una satisfacción. Yo lo que quiero es un... Yo quiero un grupo de hombres inmediatamente. Así que... No, si, es lo que yo siempre he dicho. Hay que ser malcriado como Luisito Vigoró para que las cosas se hagan. Oye, María. Dios mío. Qué buffet. Te di la picada de ojo. Te la di. A mi María. Ay, Dominici. A mi María, mira este, afeitadito. Dios mío, qué buffet. Esto está mejor que el del Hilton. A mi María, mira para allá. Mira, yo te voy a decir una cosa. Tú me perdonas. Esto es una barra como de mala muerte. Esto para yo tocar aquí vale como 100 mil pesos la hora. Olvídense, olvídense que me voy. Olvídense. Espérate, ¿qué tenés nudo? Ay, espérate, ¿qué es una barra aquí? ¡Mira! ¡Mira! Tú me has fastidiado el Happy Hour. Perdón, no tengo tiempo ahora. Bueno, muchachos. Vamos a organizar. Oye, pero tú estás muy vestido. ¿Qué te pasa? Saca, saca. Saca más al 20. Fuera, saca. Ave María. Mira cómo meten esos pectorales. Bueno, chicos, me imagino que ustedes querrán desnudarse. Así que podemos empezar con el baile de la culebra, que es algo así. Y después podemos hacer... Espera, espera. Para, para, para. Espera. Nosotros ya tenemos nuestra propia coreografía hecha por Joey Chévere y Sophie San Fiorenzo. Entonces tenemos un baile que es Dinosaur. Que no sé si a ti te gusta porque es como una especie de... De la llave cuatro. Pero no aprietes mucho aquí. Espérate. Te puedes cantar el soprano. Vamos a hacerlo, muchachos. Póntale, vamos a hacerlo aquí. Bien, entonces, miren. Queremos decirles que nos vamos a presentar en el Centro de Bellas Artes desde el 20 de octubre. Vamos a estar también en Mayagüez. Allá, la muchacha de Mayagüez. El 17 y el 18. Vamos a la dirección de Jaime Montilla. Que además para salir es Germán O'Neill, Willy de Jesús, Osvaldo Ríos, Néstor Vélez, Carlos Sopo, Víctor Ortiz. ¿Y por qué tú no salgas con cariño a él nada más? Mi hermano. Jimmy Navarro, Neil Peña, Mel Guicedeño. Y lo más que te va a gustar, que yo sé que tú te vas a poner... ¿Qué? ¿Qué? Tenso. ¿Así? Qué extrañado. Mira, mira. ¿Qué es lo que te...? Oye, oye. Esto no te caigas para atrás. Lidia Batista y Johanna Ferrán. Sí, señor. Le dicen, ajá. ¿Qué es lo que te pasa? Ya se dañó el elenco. Dos mujeres. Ya se dañó. Mira, lo que yo les hago es... Vamos a salir de las mujeres y yo voy con ustedes allá a Bellas Artes y podemos hablar en el camerino y nos quitamos la ropa y los chocos. Los abdominales, vamos a ver los abdominales. Ay, Cristo, espérate. Vamos allá, vamos al camerino. Vamos para allá para el camerino a chequearnos abdominales con los machos. Chujito, con permiso. ¿Tú quieres verte con pelo de aquí a cinco años? Claro. Pues tómate una foto ahora. Chujito, con permiso.